Cati, bueno. Bueno, Cati, se te vio emocionada y todo lo demás. ¿Qué es lo que les deja a ustedes como familia este curso? La productividad, poder ser productivos como familia, porque nosotros nos dedicamos a esto. Bueno, el agradecimiento siempre, agradecimiento total a la entidad, a todas las entidades que fueron partícipes de esto. Y realmente lo que nos deja a nosotros como familia es aprender a ser sustentables sin la necesidad de consumir veneno, que es de lo que tanto se repitió. Y esto de dejarle la semilla a nuestros hijos es lo fundamental en realidad. Viviendo en un entorno rural y que los chicos van a una escuela rural, es como ir en sintonía de lo que nosotros prevenamos, enseñarles esta forma de vivir. Es eso. Y este curso fue fundamental para eso, porque es ordenar todo eso que sabíamos un poco de cada cosa, pero ahora se contextualizó de una manera diferente. Cati, Alejandro, tu pareja nos dijo que justamente la posibilidad es que ustedes después de 5 años empiecen a producir también, no solamente producir para consumir ustedes, sino también para afuera. Sí, sí, ya ha cambiado la cantidad, el volumen, la forma de producir las cosas, la calidad de los productos, de las cosas. Y bueno, acá todos producimos en la familia. Él hace repelente, nosotros hacemos desde ketchup, desde los fideos hasta el ketchup lo hacemos todos. Y la verdad es que eso nos enorgullece. Y bueno, todo lo que costó que él pudiese venir, porque vivimos muy lejos, hoy es nada más que felicidad y gratitud. ¿De dónde fuimos usted? Nosotros del Arroyón contra el Mirante Cordero. Así que bueno, nada, eso, totalmente agradecidos como familia, y como familia que forma parte de esta comunidad, ¿no? Que a veces se nos deja bastante de lado como seres rurales, donde vivimos en zona rural, y esto es fundamental. Que como bien dijo Horacio, que la universidad salga a la calle y realmente como ciudadanos podamos tomar todos estos sabidurios que ellos tienen, es gratificante. Felicitaciones. Gracias, gracias.